Yeeeeh Yeeeeh Wow Palito ahí planchao ¿Tú crees vamos a darlo? Ah chapella Julito Maraña De mala maña tira su hazaña Ochenta trucos y mil altimaña Se fuma un fili con un trago de carne Y con el mano A cualquiera el día le empaña A los bichotes araña como piraña Chamaquitos que se unen con Julito Se daña le gusta la matajera Los azarcos y la cizaña Nadie tira en medio un tipo de sacalaña Ni los estatales ni arrestos especiales Ni federales le encuentran Causa en los tribunales